¿Es cierto que en la criptorquídea es rara la asociación de una hernia inguinal? ¿Es menos frecuente la torsión testicular? ¿Hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo? ¿Su tratamiento siempre es quirúrgico? ¿El testículo suele aparecer aumentado de tamaño? ¿Es rara la asociación de una hernia inguinal? ¿Es cierto que en la criptorquídea es rara la asociación de una hernia inguinal? ¿Es menos frecuente la torsión testicular? ¿Es menos frecuente la torsión testicular? ¿Hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo? ¿Su tratamiento siempre es quirúrgico? ¿El testículo suele aparecer aumentado de tamaño? ¿Respuesta? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Urgencias urológicas. Entonces, de repente muchos de ustedes han visto las urgencias urológicas que es frecuente en los niños a partir de los 12 años y también en el grupo etario entre los 2 y los 11 años. Y además están las urgencias en los niños mayores, adolescentes, que tienen una vida sexual activa. Entonces, vamos a ver algunas, las más frecuentes. Entonces, la urgencia urológica es un dolor intenso, brusco en la bolsa escrotal. Y la historia clínica es evidente para ser diagnóstico. Entonces, ¿qué van a presentar los niños? O lo pueden presentar, la torsión del testículo, la torsión de la parte superior del testículo, en este caso la apéndice testicular, o del epididimo, o una inflamación por epidimitis. Esas tres son emergencias u urgencias y quizás una de ellas es una emergencia, ¿no? De la parte urogenital. Entonces, las más frecuentes tenemos la torsión testicular, torsión de la apéndice testicular y la orquioepidimitis aguda. La torsión testicular es una urgencia quirúrgica. Si ustedes no tratan rápidamente, después de las seis horas, hay riesgo de que pueda haber necrosis del testículo, disminución del flujo hacia el testículo con necrosis. Es más frecuente en los adolescentes, es más frecuente en los niños mayores de 12 años. Incluso puede haber compromiso de ambos testículos. Entonces, si no se trata rápidamente, se puede llevar a infarto testicular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una torsión, disminución del flujo sanguíneo hacia el testículo con necrosis después de las seis horas, o se incrementa el riesgo de necrosis después de las seis horas por el infarto. Algunos factores encadenantes pueden ser los estímulos físicos intensos, generalmente niños mayores de 12 años que hacen deportes bastante intensos, traumatismos, relaciones sexuales que también están relacionados, incluso durante los sueños, si es que la condición se da. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué es lo que hay? Detención del retorno venoso, disminuir el retorno venoso, congestión, inicialmente a edema, intersticial, luego obstrucción de la circulación arterial e infarto hemorrágico. Terminan en esto si no se trata de forma adecuada. Entonces, el dolor en un paciente con torsión testicular es bastante brusco, es intenso, puede ser hemiscrotal, puede haber náuseas, vómitos y generalmente no está asociado a fiebre y tampoco hay alteración del sentimiento de orina, no está relacionado a un cuadro infeccioso. Entonces, hay enrojecimiento de la zona afectada, hay dolor intenso, el reflejo que le mastería no está ausente, está incrementado, perdón, o está presente. Y el examen que ustedes rápidamente ven hacer es la ecografía Doppler. La ecografía Doppler determina si el flujo sanguíneo todavía está dando hacia el testículo y el tratamiento es quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico debe ser urgente y obviamente el pronóstico está relacionado al tiempo transcurrido. Si pasa mucho tiempo, el riesgo de un infarto o una necrosis está incrementada. Entonces, más de seis horas de evolución corren el riesgo de que el paciente presente en necrosis testicular. Bien, otra patología o una urgencia también urológica es la torsión de la apéndice testicular. Es más frecuente en el grupo etario de los 2 y los 11 o 12 años. Es la segunda causa en edad pediátrica de urgencia. Y para recordar que la apéndice testicular es un resto de las estructuras mulerianas que se encuentran fijadas al polo superior del testículo. Entonces, ¿qué presenta? Dolor brusco, un dolor intenso, está asociado a náuseas y vómitos, una masa entre el testículo y el epididimo y algo muy frecuente es el signo de punto azul. Hay una coloración azulada en los pacientes con torsión de la apéndice testicular y el reflejo cremasteriano está presente. En la torsión testicular hay ausencia de reflejo cremasteriano y en la torsión de la apéndice testicular el reflejo cremasteriano está presente. ¿Sí? Entonces, para recordar, torsión testicular, dolor intenso, no es asociado a fiebre, es una urgencia quirúrgica y el reflejo cremasteriano está ausente. En los pacientes con torsión de la apéndice testicular también hay dolor intenso, hay náuseas y vómitos, al igual que en la torsión testicular. ¿Qué es lo característico? Es la masa azulada, una mancha azulada a nivel del testículo afectado y con reflejo cremasteriano presente. De la misma forma, ustedes hacen una analítica, ustedes solicitan exámenes de orina, generalmente es normal, ecografía Doppler determina el flujo normal y el edema del polo superior. El tratamiento es sintomático en este caso, no es quirúrgico, ustedes administran AINES, ¿no? Y observan ante la duda. Entonces, la epitimitis es otra patología que produce dolor intenso en la parte genital, generalmente es asociado a cuadros infecciosos y obviamente se da en personas mayores de 15 años o en adolescentes o en adultos jóvenes. Infección ascendente en la colonización bacteriana es una infección de la vejiga, próstata y además de la uretra. Hay como clínica dolor y tumefacción, intensidad creciente y radiación del trayecto del cordón espermático. Entonces, hay aumento gradual del hemiescroto, hidroxelereactivo. Esta patología sí está asociado a fiebre y a trastornos o alteraciones del sedimento urinario. Van a tener ustedes un sedimento urinario, puede haber leucocitosis a nivel hemograma y es asociado a fiebre. Entonces, en la exploración van a tener ustedes un aumento de tamaño del escroto, engrosamiento del epididimo, va a haber hidrocele, el reflujo de cremasteriano está ausente, ¿no? Al igual que en la torsión testicular. La piel es aritematosa, tensa y brillante, engrosamiento e hiperestesia del cordón espermático. El examen complementario es importante hacer una analítica. Si ustedes determinan con un hemograma, ven a haber leucocitosis con desviación izquierda, el sedimento de orina es patológico y el examen de cultivo de orina es positivo. Entonces, es asociado la epidemitis a un cuadro infeccioso. ¿En quiénes se da? En grupos etarios mayores, si hablamos de niños, ¿no? Entonces, en la ecografía testicular, que es recomendado, y van a ver ustedes un aumento del volumen global o parcial del epididimo, ¿no? Entonces, un incremento del volumen del epididimo. El tratamiento es antibiótico. Algunas están asociadas a las infecciones virales. Entonces, en los niños van a estar asociados también el E. coli, que es frecuente. Si hay relaciones sexuales, también puede haber presencia de hongos. Entonces, ustedes encuentran bacterias, hongos y también virus asociados a la epididimitis. Entonces, este es un cuadro más o menos para recordar, ¿no? En la torsión testicular, generalmente, es asociado a niños y adolescentes. El grupo etario es mayor de 12 años, entre la torsión testicular. En la epididimitis, son adolescentes y adultos, ¿no? Está relacionado a una vida sexual activa. Y la torsión de la pénice testicular, generalmente, a niños entre 2 y 11 años. Entonces, el dolor es intenso en la mayoría, en las 3 patologías. No, aún más, con incremento en la torsión testicular. Un dolor progresivo que no es muy intenso en la orquidioepidimitis. Y que puede ser progresivo en el paciente con torsión del apénice testicular. Fiebre está ausente en los pacientes con torsión testicular y torsión del apénice testicular. Entonces, la que sí presenta fiebre y está asociada a fiebre por un cuadro infeccioso es la orquidioepidimitis. Va a haber un sedimento urinario alterado en la orquidioepidimitis y en las 2 no se altera el sedimento y no hay desviación izquierda en un hemograma que ustedes solicitan. Bien, ante la sospecha de una torsión de testículo, ¿cuál es entre las siguientes la prueba diagnóstica de elección? Ecografía Doppler, Gamografía Isotópica, Ecografía, Radiografía Escrotal o Palpación Bimanual. Bien, ¿qué es lo que hacemos en los pacientes con torsión testicular? ¿Qué examen solicitamos al paciente con torsión testicular? ¿Qué ecografía? ¿Qué nos interesa a nosotros en pacientes con torsión testicular? Ver el flujo sanguíneo. El paciente con torsión testicular lo que tiene es disminución del flujo sanguíneo. Entonces, va a haber disminución del retorno venoso, obviamente va a haber disminución del flujo sanguíneo hacia la parte del círculo y rápidamente, después de las 6 horas, hay el riesgo de infarto testicular. Para determinar el flujo sanguíneo, ustedes, ¿qué van a solicitar? Una ecografía Doppler. ¿Sí? ¿Él? Ah, ustedes lo que hacen es estimular la parte interna del muslo, estimulan la parte interna y el escroto se levanta. Entonces, reflejo cremasteriano. Entonces, estimulan el muslo, y eso lo van a ver, lo pueden hacer un niño si ustedes van a evaluar niños, estimulan la parte interna del muslo y rápidamente se contrae el escroto o la bolsa escrotal del lado que están estimulando. Entonces, se levantan. Entonces, eso no van a encontrar en pacientes con torsión testicular. Está ausente. Está presente el paciente con torsión de la apéndice testicular y también está ausente en el paciente con epidimitis. Entonces, es una forma de hacer diagnóstico rápidamente o hacer diagnóstico diferencial, también haciendo el reflejo cremasteriano. Y en la torsión testicular es la imagen azulada que ustedes van a encontrar con mucha frecuencia de la apéndice testicular. Si tú tocas el testículo de un paciente con torsión testicular, te va a gritar. Es bastante intenso. Pero, como les digo, una forma de hacer también diagnóstico diferencial es haciendo el examen de reflejo cremasteriano. Y el dolor es intenso en los tres, o sea, duele en los tres. Pero el que ustedes deben actuar rápidamente es la torsión testicular. ¿Sí? El reflejo cremasteriano todos saben, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí? Entonces, el examen que se solicita ante la sospecha de una torsión testicular, de testículo, cuál entre las siguientes, la prueba diagnóstica de elección, ecografía Doppler. Entonces, que van a pedir una ecografía Doppler para ver el flujo hacia el testículo. Un niño de 10 años se presenta en el servicio de urgencias con dolor inguinal y escrotal intenso, que comenzó de forma brusca después de un partido de fútbol. El niño está afectado y se observa tumefacción y dolor en el hemiescroto derecho. No se detecta reflejo cremasteriano y el testículo derecho está elevado y rotado. ¿Cuál de los siguientes tratamientos considera usted que es el adecuado para este paciente? Administración de líquidos y antibióticos por vía endovenosa. Tratamiento de energía psico-ambulatorio. Ecografía Doppler de urgencia. Ingreso hospitalario para observación clínica. Exploración quirúrgica inmediata. ¿Es el niño que tiene torsión testicular o torsión de la apéndice testicular? Torsión testicular. Tiene toda la clínica, ¿no? Entonces, ya lo que también, como mencionamos, es el reflejo cremasteriano. No tiene reflejo cremasteriano, ¿no? Que es algo que de alguna manera les puede ayudar en el examen para diferenciar entre torsión testicular y torsión de la apéndice testicular. Entonces, ¿sería ecografía Doppler? Lo que hacen es pedir una ecografía Doppler. Pero lo que la pregunta es, ¿cuál de los siguientes tratamientos considera usted? El tratamiento. El tratamiento es exploración quirúrgica inmediata. ¿Sí? A ver, leemos otra vez. Niño de 10 años. Se presenta en el servicio de urgencias con dolor inguinal y escrotal intenso. Que comenzó en forma brusca después de un partido de fútbol. Otra cosa que va a diferenciar es el grupo etario. He mencionado que la torsión testicular generalmente hace niños mayores de 12 años o 10 años. ¿No? Que con actividad física, pero incluso las relaciones sexuales o movimientos bruscos puede producir torsión testicular. El niño está afectado y se observa tu neofacción y dolor en el hemioscroto derecho. No se detecta reflejo cremasteriano y el testículo derecho está elevado y rotado. Algo que es característico de la torsión del apéndice testicular es la coloración azulada. ¿No? Que también deben observar y terminar en la pregunta. Y el reflejo cremasteriano, ¿no? Entonces, con todo esto, es una torsión testicular. Generalmente, si hay menores de entre 2 y 11 años. 2 y 11 años. 3, 11 años. Niños más pequeños. La causa más común de atrofia testicular es Una operación previa, terapia de carcinoma, lepra, hepatitis viral, torsión. La causa más común de atrofia testicular. La torsión testicular. Entonces, han mencionado que después de las 6 horas rápidamente termina el infarto y puede haber necrosis del testículo. Entonces, si ustedes no actúan rápidamente, van a tener o van a terminar con atrofia testicular. ¿Cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Fijación quirúrgica unilateral. Observación y reposo. Fijación quirúrgica bilateral. Distorsión manual. La. Fijación quirúrgica bilateral. ¿Cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Será fijación quirúrgica unilateral. Observación y reposo. Fijación quirúrgica bilateral. Distorsión manual. Epidectomía. Entonces, ¿qué hacemos? En un paciente con torsión testicular, que es unilateral, normalmente son bilaterales o unilaterales. Es unilateral. Puede haber torsión bilateral. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer la fijación quirúrgica unilateral o hacen la fijación quirúrgica bilateral? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? Un escolar de 12 años, que es evaluado por tumefacción escrotal, manifiesta súbito dolor y radiado al abdomen y náuseas. Al examen, el testículo es difusamente doloroso y la piel es edematosa. Entonces, hay varias cosas que de alguna manera nos orientan a pensar en torsión. Uno que es el grupo etario, ¿verdad? Uno que es el grupo etario, ¿verdad? Es un dolor súbito y radiado al abdomen y náuseas. Generalmente, en el paciente con epidimitis, que también produce edema, o sea, hay un edema de la zona del epididimo, no es un dolor súbito, generalmente es progresivo, pero es un dolor súbito, entonces sospechen ustedes en torsión tesicular o en torsión del apéndice tesicular. ¿No? Tesicular. La respuesta sería... Perdón. Ante una torsión de testículo, el tratamiento correcto sería cirugía urgente, tratamiento con hielo local y antiinflamatorios, antibiótico de terapia, reposo, cirugía a las 24 horas de comienzo de la sintomatología. Urgente, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre el reflujo vesicureteral. Se define como el paso retrogrado en contracorriente de la orina, ¿no?, de la vejiga hacia el ureter. Entonces, predispone generalmente a infecciones urinarias y es causa de infección urinaria recurrente en niños. La principal causa de infección recurrente o infección urinaria recurrente en niños es el reflujo vesicureteral. Y también de piolonefritis. La reacción inflamatoria, obviamente, desencadenada puede dar lugar secundariamente a la formación de cicatrices. Y cuanto más infecciones, mayores cicatrices van a tener. Y, obviamente, la estrategia terapéutica que ustedes deben tener es evitar esto, ¿no? Que tenga infecciones de repetición. Una infección urinaria produce cicatriz. Si hay infecciones de repetición, las cicatrices son muy frecuentes. Y, obviamente, el daño se da cuanto más infección esté en el paciente. Y terminando en algún momento en su deficiencia renal. Entonces, ¿qué va a haber? Compromiso y dilatación, obviamente. Inicialmente, las cálices terminan en hidronefrosis. La principal causa de hidronefrosis en el paciente o en el niño es el reflujo vesicureteral. Si estas son extensas, se afectará la función renal en algún momento, ¿no? Por, como una nefropatía retrógrada. Entonces, la causa puede ser primaria. Se debe a anomalías en la unión uretrovesical, que es el trígono. Es donde se produce la unión del ureter con la vejiga. Y la anomalía sea ese nivel. Puede ser secundario también a múltiples alteraciones. Como los divertículos ureterales, ureterectópico, uretrocele, vejiga neurogénica, riñón multiquístico, displásico, agenesia renal. Y algo muy frecuente también, como causa de obstrucción de vías subvesicales, es la válvula de la uretra posterior. Entonces, solo para recordar que esta válvula de la uretra posterior es la causa más frecuente de hidropatía obstructiva grave en los niños. Como patología obstructiva infravesical. Afecta solo a varones, evoluciona la enfermedad renal terminal en un 30% y está asociado en un 50% al reflujo vesiculateral. El diagnóstico que ustedes pueden realizar intraútero. Entonces, son niños, son gestantes que tienen oligoamnios y que terminan haciendo hipoplasia pulmonar. Entonces, no orina el niño por estas alteraciones, no sale orina, entonces la presencia de líquido amniótico se reduce rápidamente y además de tener problema renal, termina siendo problema pulmonar, hipoplasia pulmonar. Entonces, en un niño con una ecografía prenatal, con oligoamnios, hipoplasia pulmonar, sospechen ustedes en válvulas de la uretra posterior. En la etapa neonatal, obviamente, pueden hacer el diagnóstico de un varoncito, que es más frecuente, o sea, en varones, como he mencionado, de una masa suprapúbica y, obviamente, con un chorro miccional débil y por goteo. Entonces, el reflujo lo pueden clasificar en diferentes grados. Vamos a tener 5 grados y el reflujo 1 y 2 no tienen mayor manifestación clínica, el tratamiento es expectante, puede iniciar cobertura o tratamiento antibiótico si es causa de infección urinaria y muchas de las veces el tratamiento no necesita, el tratamiento no es quirúrgico, se resuelve en forma espontánea durante los años. Entonces, el grado 1 es un reflujo hacia la parte distal, nada más llega hacia la parte distal, vamos a ver un gráfico, que llega solo hasta la parte distal, sin dilatación. En el grado 2, ustedes ven el reflujo que llega hasta la parte distal, hasta la parte proximal, perdón, hacia los cálices, pero sin compromiso de este y sin dilatación. En el grado 3, ustedes ya ven dilatación y alteraciones de los fórmices. Va a haber alteraciones, ya se altera la estructura de los fórmices, los cálices se van despuntando y hay dilatación de esas estructuras. En el grado 4 va a haber ya modificaciones, no solo dilatación, modificaciones de las estructuras pilocaliciales y en el grado 5 ya hay una tortosidad del uretero. Entonces, el tratamiento quirúrgico se da en los pacientes grado 3, grado 4 y grado 5. En los pacientes grado 1 y grado 2, ustedes observan, hacen seguimiento, inician profilaxis, ¿no?, contra infección urinaria, para evitar las infecciones urinarias y muchos de los pacientes tienen resolución espontánea. Puede haber complicaciones como la pilonefritis o la cistitis inicialmente y luego pilonefritis, si es que uno de ustedes no inician el tratamiento oportuno. Va a haber dilatación, es la principal causa de hidronefrosis en los niños, como he mencionado, ¿no?, y la manifestación clínica puede ser dolor renal, mal amicción, puede haber uremia, incluso puede terminar con hipertensión si no manejamos en forma adecuada. Entonces, la manifestación clínica en los niños va a ser fiebre, dolor abdominal, diarrea, y en los adultos puede haber una manifestación de pilonefritis, ¿no?, ya con fiebre, escalofríos, dolor renal, náuseas, vómitos y síntomas frecuentes de cistitis. En algunos casos puede presentarse, en algunas pilonefritis pueden causar asintomáticos, puede haber piuria, incluso bactiuria asintomática. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del paciente con epidemia, con reflujo vesiculateral? Si es de grado 1 o 2, profilaxis para el manejo de las infecciones urinarias, o evitar las infecciones urinarias, grado 3 o 4, tratamiento quirúrgico. Entonces, más frecuente en IAS, salvo en el, perdón, esto es cistitis, que vamos a ver. Las diapositivas. Las diapositivas. Estamos bien.